Vente conmigo y haremos, vente conmigo y haremos, y una casita le encasco y en ella nos meteremos. Una casita le encasco y en ella nos meteremos, la guitarrina, y ahora la guitarrina, su padre le va a comprar un brazo y que para hacer un brazo de lina, su padre le va a comprar un brazo y que para hacer un brazo de lina. Era mi primita hermana, yo era linda calopera, se matase el vestido y no le pagaba la cotubera. Un brazo de calopera, un brazo de calopera, con la boca y no le pagaba el brazo de lina. ¡Suscríbete! 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 Gracias.